La elaboración de los petates es una práctica ancestral que aún puede verse en algunas zonas rurales de nuestro país. ¿Dónde está la hipota? ¿Cómo de cuántos años empezó? Como de 12 años. ¿Quién le enseñó? Otra prima hermana. Doña María Saturnina, quien tiene casi ocho décadas haciendo este oficio, nos cuenta algunos pasos a seguir para poder elaborarlos. Urdirlos, aquí, este es el primer paño. Y se amarra, porque al dejarlo ir sin amarrar, se quiebra la penca, se toca añadirla y le añadirla en eso mismo, como que esté macito. Así que aquí se comienza a sentir, de una esquinita, se va haciendo, se va haciendo, hasta que termine aquí se le echa a la orilla, entonces aquí y la otra orilla aquí, ya va petata. Entonces se pega aquí con la aguja, porque este es pegado, ¿no? A sus 90 años de edad, Doña Saturnina se levanta a las 6 de la mañana para iniciar con la elaboración de los petates. Aguja. ¿Y esas para qué las necesitas? Para pegar todo, como este es de guisco llorne. Este es de bambú, de varios bambú. Pero son macuadas, yo por eso no me gustan, porque son macuadas. Tienen que ser resistentes. Sí, más lisas. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en el cuerpo? No. Yo me llevo más de 8 días, como voy de paz. Y cuando estoy bien del cuerpo, se ajustó el día, porque no estoy enferma. Debido a su avanzada edad, dijo, se tarda aproximadamente 8 días para tener un petate terminado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, ligerito, mejor. ¿Cuánto tiempo? En cuatro días. Sí. Petate al día, me apaño al día. Y cuando era, y cuando era de tierra, de tierra es un poco pañito, el marco. Hay que echarle los días, y hacerle las rodillas, y hacerle la cabecera. Ella con esto le nombran cabecera. Así era, pero hoy ya no hay tibes de grande. ¿Y dónde consiguen ustedes los petates? Allá, en Guadalajos. Esta emprendedora dice que los precios de los petates varían entre los 7 y 8 dólares, dependiendo del tamaño. ¿Cuál es el precio? El que esté haciendo, ella está encargada. ¿Por encargo? Sí. ¿Cuánto cuesta un petate? Sí, no, no, porque esta es la muchacha que compró el turro, la baritura. Yo, el costumido de lo hacer, así es que sabe cuánto me da ella. A ver cuántos, como unos 5 dólares quizás, lo voy a agarrar, porque como ella compró el chibre, no lo compré. ¿Y si usted tuviera todo, cuánto va a ser? ¿Como 7? ¿Siete? ¿Depende del tamaño? Sí, 6 tamaños. Si usted quiere encargar petates, puede encontrar a Doña María Saturnina en Cantón San Juan de la Cruz del municipio de Yamabal, o contáctese al número 7414-2906. Camarógrafo Enrique Hernández, edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemas.